¡Verdad de Dios que ya ni la muelas, hermano! ¡No, no es posible! ¡Ya basta de calumnias, hermano! ¡Véjese! ¡Sí, este periódico, hermano! Dice que los funcionarios públicos estamos coludidos con la delincuencia y que somos unos corruptos. ¿Tú crees? Ya basta de generalizar, hermano. Habemos sonrísimas excepciones. ¿Tratamos de hacer nuestro trabajo honradamente o no? Afirmativo 10-14. ¡Ahí está! Desgraciados. ¡Chau, mi polaco! ¿Qué pasó? Oye, ya me tienes bien abandonado, hermano. ¿Qué? ¿Qué me traes? Espérame, es que me está lastimando la ingle. Todo lo que me encargaste, Navarrito, todo. ¿A lo macho? A lo macho, mira. ¿Cómo ves? Nomás que está caliente. Sí, se siente, se siente. Hombre, hasta parece que lo copió a la medida, hermano. A ver. Oye, pero con esto todavía no quedamos a mano, ¿eh? No, 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 no te me desesperes, mi Navarrito. Si le traía otra cosa. ¿Traías o traes, güey? Traigo, traigo, traigo. Mira, 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 mira. Dieciocho quilatotes, ya está caladita y todo. Ah, pues así se va y la amiga con el señor, hermano. ¿Qué tal se me ve? ¿Se me ve bien, no? Afirmativo 10-14. Es muy elegante, Navarrito, muy elegante. Oye, pero, ¿estamos a mano? Ya vas. Mano a mano hemos quedado. Nada me debo y nada te debo, ¿sale? No se hable más, órale. Ven. ¿Qué tal? Señor. Señor. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, hombre, ¿qué quiere? Venía yo a levantar una. Venía o viene. Venía o viene. Venía a escopeterte, váyase. Vengo, vengo, señor, vengo. Vengo, vengo. Viene en autoridad, hombre. No sabe ni hablar. No sabe ni hablar, hombre. Venía yo a levantar una. Otra vez. Vengo, vengo. Siéntese, siéntese. Viene a levantar. ¿Va usted a chillar? Entonces salgo. Rapidito, porque estoy muy ocupado. A ver, dígame. Pues mire, hace como 20 minutos, señor. Un pago, un maldiviente de esos. Llenos de tatuajes, como drogado, golpeado. Me asaltó con un arma. Me quitó un reloj y una cadena. ¿Cómo era el reloj? El reloj era un reloj dorado, de números romanos, de pulso ancho. Así, bueno, casi. Casi como ese, señor. Casi como el que usted tiene. Como este, hombre. Como este, no más que uno. ¿Y cómo era la cadena? Descríbame la cadena. La cadena me la regaló mi mamá, señor. Mire, a mí no me importa quién se la regaló. Bueno, a mí sea concreto conmigo. Cadena. Sí, cadena, señor. Robada. De oro, de oro, señor. De oro. De oro puro. Un poco larga y con un crucifijo grande. Mire, casualidad. Parecida. O así. Hombre, porque nada más hay onda también. ¿Cómo se hace? Sí, sí. Está muy igual, señor. Pues así es la vida, mi maestro. La vida está llena de coincidencias. ¿Cómo dice que era el sujeto? Ya le dije, señor. Estaba... Vago, mal vestido, greñudo, pelos en la cara, tatuajes, señor. Ese fue. Ese fue el que me asaltó. Así se me olvida. Ah, abusado. Oiga, ese es, señor. Ese es. No lo van a detener. Ese es. Ese fue el que me asaltó, señor. No, pero cómo no puede ser. No puede ser, hombre. Ese es un agente secreto. Veras. Mire, vamos a retornar su caso a la autoridad correspondiente y todo. Pero, señor. ¿Tienes el decimo? Aquí lo vamos a atender, ¿eh? Pero... Pero, por Dios. ¿Qué nos pasa, hombre? ¿Qué nos pasa?